La vida pasada Luego que quise y no pude parar Me bebí tanto amor tantas noches De golpe no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Tal vez te sentí de verdad Que ya estaba vencida Caminando sin rumbo y andando No más por alguna Por momentos perdí la esperanza De estar algún día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mi sueño Mi suerte llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Así como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi huella Alguien que fuera mi huella, mi paro Mi guía Llegaste tú Alguien que me hiciera Alguien que fuera miulty Alguien que fuera mi amor Como tú, quería alguien como tú, alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú, con esa ternura así como tú, igual como tú Como tú, soñaba alguien como tú, alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía Llegaste tú, alguien que me hiciera vibrar como tú, alguien que luchara así como tú Igual como tú, así como tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.